Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego El Prieto y estamos en una nueva noticia confirmada Los 7 títulos que van a decir adiós al catálogo de Xbox Game Pass a finales de agosto Y es que dejen salir antes de entrar, es ley de vida en los servicios digitales Que los contenidos a disposición estén en constante rotación, esto ya lo sabíamos en Game Pass Y el motivo principal de su salida suele producirse por la caducidad de los contratos que las compañías pactan para permanecer en el servicio Y Xbox Game Pass no está exento de este vaivén de cambios No es por ello que a partir del 31 de agosto, pues bueno, los títulos que saldrán son los siguientes Soul Calibur 2 HD, Tekken Tag Tournament 2, además de Pac-Man Museum, Galaga Legends DX Todos ellos retrocompatibles y propiedad de Bandai Namco Por último The Brights, un juego de puzles y lógica en dos dimensiones También sale, y por último Ten Second Ninja X El plataformas de scroll lateral muy loco, pues todos estos títulos salen fuera, ¿no? Recordemos que el título más importante que pierden es PES 2018 Que va a ceder todo el protagonismo a la inminente próxima entrega que es PES 2019 Así que veremos si PES está desde el principio o no Ya veremos si es una de las sorpresas Lo que está claro es que si estáis jugando alguno de estos títulos Deberéis daros prisa en terminarlo antes de que termine este mes Antes de que llegue el 28 de agosto O podéis comprarlo, como ya sabéis Muchas, muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like ayuda muchísimo Suscríbete con campanita ayuda mogollón Si estás suscrito desde hace tiempo, pues revisa que la tienes activada Ya sabéis que hay un nuevo botón que se llama Unirse Para todos aquellos que queráis de verdad haceros miembros del canal Esto nos ayuda muchísimo Pero de verdad muchísimo Tendréis ventajas exclusivas a vosotros Y a nosotros nos permitís poder estar aquí 24 horas informando para vosotros Así que nos vemos en la siguiente, hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!